Vamos con otra noticia, dice, abogados opinan del caso Negreira, dice, sale a cuenta un año sin Champions a cambio de manipular 17 ligas. Si fue así, dice, se estrecha el cerco sobre el FC Barcelona por el caso Negreira, la UEFA ha anunciado una investigación al FC Zugrana por posible validación del marco legal del organismo europeo, tras desvelarse que la entidad Cule pagó un total de 7,3 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros, José María Enrique Negreira. Es el dinero que el Barcelona habría pagado a la empresa Dasnil, creada por Enrique Negreira. Pero los abogados preguntan, ¿el precio está fuera de mercado o habría algo más? Tony Roca, abogado especializado en Derecho Deportivo y director de Spot, Lat Institute, se muestra tajante. Saldría a cuenta un año de exclusión de la Champions a cambio de manipular 17 ligas, si efectivamente acaba demostrado que esto ha sido así. Este abogado recuerda que un año de exclusión es el castigo obligatorio que impone la UEFA a un club involucrado directa o indirectamente en cualquier actividad encaminada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional. Señor... No, yo simplemente quería acotar... No, pero voy a hacer una pregunta sobre esto que estoy escribiendo. Al final, si aquí en España no se le pone una sanción contundente, desde el punto de vista de los tribunales, si no se baja de segunda división o segunda B, si no se pone una multa potente, si verdaderamente no hay un castigo al Barcelona, si le pongan un año en no estar a la Champions League, le sale rétito. 17 años, pues interviniendo en las ligas, en la Copa de Rey, en la Copa de Europa, etcétera, 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 al final se le cuenta. En España no hay castigo, ¿no? Bueno, en España creo que la ley, la justicia está de capa caída porque la han politizado, efectivamente, pero adicionalmente lo que hay que pensar es que si España tiene una inflación del 8% y del 15% de los alimentos, a ver, ¿tú prestarías dinero por debajo del 8%, o sea, al 6% que es lo que pide el Barcelona? O sea, es que es un absurdo. La inflación está muy por encima de lo que se solicita en Cataluña. Muy rápido con el tema que acabo de leer. Bueno, es importante, ¿no?, el hecho. Yo creo que no le interesa al Barcelona. El Barcelona yo creo que ha perdido el norte y en este momento, lógicamente, la imagen del Barcelona, aunque pierda un año de competición europea o pierda algún año de competición española, queda absolutamente deteriorada, como queda deteriorada la imagen de la liga española, como queda deteriorado absolutamente el deporte español y como queda deteriorado la imagen incluso de España. O sea, lo que ha hecho el Barcelona, en este caso, es que no tiene nombre, porque el problema en sí mismo ya no es el resultado de lo que vaya a ocurrir, sino lo que ha hecho el Barcelona, que ha llegado a la corrupción más intrínseca del deporte para, de alguna manera, salir beneficiado o, como dicen ellos, para que se les juzgue con absoluta neutralidad, que es un eufemismo de la corrupción directamente del Barcelona en las ligas. Poco me parece a mí que con un año esto quedara saldado. Gracias. Gracias.